El gran cierre, bien arriba, muy movido, con mucho ritmo, estará a cargo nada más y nada menos que de Alcides, que viene a darle cierre a esta noche de carnaval del ciclo 2020 de Música en la Plaza. ¿Cómo estás Romina? Es un gusto estar en este programa, en esta noche del cierre de los carnavales acá en Luján. Que veo que hay un marco de público muy, muy grande. Y bueno, yo soy un eterno agradecido de Luján porque ya no sé la cantidad de veces que he venido. Bueno, de hecho, anoche estuve acá en el Jockey Club, hoy nuevamente. Y bueno, vengo, no sé, de los años 88 que vengo a Luján y el cariño del público es muy, muy grande. Bueno, tantos años en la música, pero imagino que cada noche debe ser distinta y cada noche se arma en marco al público. No, totalmente. Enfrentamos toda la noche público distinto. Así que ahí se ven los picos en el escenario. Bueno, y hoy proponer un repertorio de clásicos que ya la gente las sabe, las canta, las baila y qué más. Totalmente, todos los clásicos, los éxitos conocidos por toda la gente. Aparte temas nuevos que van refrescando el repertorio. Pero en casi todos los temas la gente corea con nosotros. Bueno, este es un ciclo que tradicionalmente tiene impronta folclórica y que es el primer año que se abre a nuevos ritmos y trae a una figura como usted para cerrar una época que es de carnaval y que en todos lados se debe vivir de esta manera. Usted ha recorrido muchos escenarios. Sí, la verdad que no esperaba que hubiera tanta, tanta gente como hay esta noche acá en Luján. Bueno, lo felicito a los organizadores, al señor intendente, muchas gracias por hacer todo esto por la gente. Bien, y el año 2020, ¿cómo sigue? Venimos bien de trabajo. No hay por qué quejarse. Todos los fines de semana trabajamos. Esta semana ya vamos a hacer seis shows. Seguimos la semana que viene. No, en cuanto al trabajo, bien, bien, bien. ¿Se sigue con la misma energía o cómo se hace después de tantos años para reinvertarse cada noche? No, todavía hay mucha energía y solamente Dios sabe hasta cuándo llegaremos. ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas! No, todavía hay mucha energía o cómo se hace después de tantos años para reinvertarse cada noche. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mi ove! ¡Y si sigue mi corazón! ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas! ¿Quién es la gente? Y si me dicen de señor Dios, no lo de que sí. ¿Quién es la gente? ¿Quién es la gente? Y si sí va mi corazón, qué lindo. Así me gusta. A ver esa palma, la fiesta. Baila, baila con terremoto. Baila, baila como un perreboto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? ¿Qué le digo yo? ¿Quién es? No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? ¿Qué le digo yo? ¿Quién es? No la dejes ir, no la dejes ir A mi corazón Gracias por ver el video.